Les cuento que él es Juan Pablo, se vino de Cúcuta para Medellín, muy bienvenido siempre a la ciudad que le abre las puertas a todo el mundo. Oye, con su sueño de ser filmmaker, es decir, director de cine, le encanta contar historias a través del cine, ha hecho pero producciones con cero presupuesto, que esto es un mensaje muy bacano porque a veces nos llenamos de muchos peros para realizar nuestros sueños y miren por favor el ejemplo que es este chico. Y bueno, se sueña siendo un gran director de cine y estoy segura que lo va a lograr. ¡Uy, vamos a verlo! Conozcamos esta historia con Juan Pablo que es Wannabe. Hola, mi nombre es Juan Pablo Bustamante, soy realizador audiovisual con énfasis en cinematografía y efectos visuales y esta es mi historia. Bueno, yo comencé aproximadamente, como desde los 14 años, mirando películas y viendo cómo se hacían. Me fascinaba de una manera increíble ver cómo era la realización de las películas y todo el proceso que abarcaba realizar una película. A raíz de eso, conformé a un pequeño grupo en mi ciudad. Bueno, yo soy de Cúcuta, cucuteño, mano. Y de ahí comenzamos a hacer un ejercicio que era grabar unos cortos y de ahí salió algo muy bonito y me di cuenta de que tenía que salir para llegar a hacer cosas más grandes. Una de mis cosas favoritas del cine es que sirve como una excusa. O sea, la excusa de entretener a la gente para poder llevar un mensaje es algo muy valioso. Bueno, yo creo que todos los realizadores tenemos algo en común y es que sabemos que hacer cine, hacer un corto o hacer una película es casi una tarea imposible. Es realmente uno ir contra la marea, estar luchando todos los días. Pero yo creo que en la constancia y en la perseverancia está como ese elemento diferenciador que hace de que no pase nada a que pasen cosas. Algo que me repita mucho es, por ejemplo, bueno, ¿y qué pasaría si lo hiciera? Si no lo hiciera, pues ya sabría que pasaría nada, pero ¿y si lo hiciera qué pasaría? Bueno, mi objetivo por este momento es continuar produciendo cine. Me encantaría producir en la ciudad de Medellín. Amo esta ciudad, me parece hermosísima, me parece llena de gente luchadora, pujante, con una actitud súper arrolladora. Y eso es muy chévere, llegar a poder encontrar grupos de trabajo con este MOOC. Bueno, yo estoy acá, pero estoy seguro que hay muchos jóvenes, muchas personas, hombres, mujeres, niños, personas de tercera edad, que todavía tienen algo en su propósito de vida para hacer, tienen historias para contar, tienen algo por hacer. Entonces mi invitación es que nunca dejen de luchar, nunca creen que es tarde, jamás es tarde. Se trata de construir nuestras historias, de construir nuestros sueños. Yo lo hago por medio del cine y me encantaría muchísimo que los que estén apasionados por el cine y por el audiovisual se unan y hagamos juntos. Televidentes, ustedes escucharon las dos palabras claves por parte de Juan para el éxito. Constancia. Perseverancia. Perseverancia, siempre, siempre. Para todo en la vida, todo, todo. Yo creo que esas son las palabras que más repetimos aquí en nuestro programa, además de que si puedes soñarlo, puedes lograrlo, de que el cielo, ni el cielo es el límite. O sea, yo creo que aquí siempre les mencionamos un montón de frases motivadoras, pero que son reales siempre. Y este tipo de palabras también, yo creo que estos jóvenes los acuden a uno. Amis, yo siempre salgo de este programa y digo, Dios, gracias por permitirme estar en Dale Play, escuchar tantos jóvenes que como yo tienen sueños y que no se han rendido. Lo motivan a uno, ¿cierto? Sí. Y eso es lo que queremos ver justamente aquí en Dale Play, que tú que estás conectado en este momento desde Facebook o desde YouTube, puedes entrar a nuestro grupo de Facebook o hablarnos directamente a nosotros para ser parte de esta linda familia.